Este martes 3 de enero autoridades municipales participaron en un acto cívico conmemorativo al natalicio del Teniente Coronel Juan Aldama. En el acto realizado en el Jardín del Templo de San Juan de Dios, estuvieron presentes regidoras y varios directivos del actual administración. Luego de realizar los honores a la bandera y hacer lectura de las efemérides de la semana, los presentes recordaron al insurgente mexicano como uno de los principales protagonistas del proceso de independencia de México. Asimismo, se conmemoró el natalicio de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pipila. Luego del mensaje protocolario, las autoridades y los presentes se acercaron al monumento a Juan Aldama, donde se colocó una ofrenda floral como parte de la conmemoración del 243 aniversario del natalicio del mencionado héroe. Para el sistema de noticias de TV Independencia con Imágenes, de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.